Hace 30 años el país entero se estremeció con la noticia, un comando de guerrilleros del movimiento M-19 se había tomado la sede del Palacio de Justicia. Cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia permanecían atrapados mientras Colombia entera era testigo de la desesperación que vivían. En un intento de las fuerzas militares por recuperar el control, la Policía Nacional y el Ejército Colombiano rodearon el edificio y ejecutaron una operación retoma. Los enfrentamientos se extendieron hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. En total, fueron 27 horas que, entre intercambio de disparos, llantos y gritos de auxilio, dejaron un saldo de 98 personas muertas. La situación desgarró al país y las imágenes quedarán tatuadas en la memoria de los colombianos que ese 6 de noviembre fueron testigos de lo que fue catalogado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos como un Holocausto.